minuto de noticias hola acá estamos con el noticiero y acá estamos reportando de una noticia de que cristiano en el mundial ha metido un gol de caño fue súper bueno estuvo muy bueno hay que reanudar la cámara para ver cómo cristiano metió el gol de caño fue súper genial hasta la próxima más información entre la puntocom punto ar y en nuestras redes